¿Qué será que tú me miras fijamente? Ah, no guardes más este silencio Te lo imploro, no huyas de mis ojos Ah, ¿qué será que tú decides acercarte? Aún no conocemos más del otro Dime cómo quieres que te llame Ve, lo puedo hacer, intenso también A mí me da igual, me da igual, me da igual Aunque sea cruel, no importará Porque yo estoy bien, estoy bien, estoy bien ¿Qué debo hacer? Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hey, sí Acércate un poco a mí Sujétame así Quiero saber más sobre ti Me enamoré de ti Tú sabes que es verdad Siento tanto amor, tanto amor, tanto amor Me llama por favor Señorita, señorita, señorita 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 Oh, oh, oh Sí Que me sonrías de esa forma Cada día me hechizan más tus ojos Debo de buscar cómo alejarte No importa nada, ven a mí, cerca de mí, apégate Debo saber tu nombre y más sobre ti Responde por favor, y di que tú podrás quererme a mí Ya dilo Acércate un poco a mí, sujétame así Quiero saber más sobre ti Me enamoré de ti, tú sabes que es verdad Siento tanto amor, tanto amor, tanto amor Me llamas por favor Señorita 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 ¿Yo? Señorita 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 Hey, señor.